El Rey que mucho madruga El Rey que mucho madruga Ande la Reina seía Ande la Reina seía La Reina estaba durmiendo La Reina estaba durmiendo Con sus cabellos desechos Con sus cabellos desechos El Rey por burlar con ella El Rey por burlar con ella Dos dadicas le hay dado Dos dadicas le hay dado Estate, state, andale to Estate, state, andale to Tú me sos primer namorado Me sos primer namorado Dos hijicos tuyos tengo Dos hijicos tuyos tengo con los del rey Sazencuatro, con los del rey Sazencuatro. Los tuyos están en mirado, y los del rey van a la guerra. La reina volcó su cara, la reina volcó su cara. Al rey ser oto, pon su lado. Al rey ser oto, pon su lado. Perdón, perdón, Señor rey. Perdón, perdón, Señor rey. Esfueñe y hay soñado. Esfueñe y hay soñado. El rey esbañó su espada, la cabeza le hay cortada. La cabeza le hay cortada.